¿Sabes cuál es? ¿Por qué no dejas de mirarme ya? Yo no he buscado ser tan popular No dejas de seguirme y sin disimular Me siento un poco avergonzada ya Siempre que estás en toda paz Todo se gira nuevamente Quiero dejar todas esas miradas Que toquen de tu piel Que puedan destinar que requitar Soy muy mona Soy muy mona Si me entienden mucho amor Soy muy divina Soy muy mona Las chicas copian mi forma de vestir Y los chicos dicen que se mueven por mí Si apenas me trajo de por qué actúan así Las apariencias vuelven engañar Porque no me dejan vivir en paz Como cualquiera practica normal Y mientras cantadas ni las formas de vestir Estoy cansada de esta situación Soy muy mona 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 Todo el tiempo, a todas horas, yo solo tengo toda atención Tienes ganas, caudantes, momentos mal, negación Mucho tiempo ha de pasar, para que me vuelvas a olvidar Y soy posible, hasta que puedas escapar Dime que puedo hacer, si la vida es muy sencilla, pararás Plim, plim, mi amor, voy junto a mi Girl, si me olvides de volver a estar, nunca se llama Soy mi amor, soy mi amor, soy mi amor Soy mi amor, soy mi amor, soy mi amor Soy mi amor, soy mi amor, soy mi amor Soy mi amor, soy mi amor, soy mi amor Soy mi amor, soy mi amor, soy mi amor